Las especies en peligro de extinción en Venezuela. Episodio de hoy, el memorable papel higiénico. Esta especie surgió en Venezuela hace muchos y muchos años y libertó una gran cantidad de molestias. Existía en nuestro país, se podía ver en todas partes. Vino con la intención de nunca más salir. Pero, como en una maldición, está desapareciendo. No se encuentra más tan fácilmente en las calles, en las casas. Debido a las acciones del hombre, ha dejado nuestro país. ¿Cómo dejamos que esto ocurriera? Papel higiénico. Tenemos que ayudar a salvar el papel higiénico. Próximo episodio, harina de maíz. No se puede vivir sin ella.